¡Ay, ay, ay! ¡Qué celos en mi mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Cábole! ¡Qué celos en mi mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Y ay, ay, ay! ¡Qué celos en mi mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no sé qué voy a hacer! Hola mis amigos, nosotros somos San Miguelito. Bueno, queremos enviarle un saludo especial a todos los lectores de la revista Mi Gente TV para que sigan con estas buenas publicaciones. No se pierdan la próxima edición. Esto te lo dice San Miguelito. Yo compuse la canción de La Celosa y la canción trata de esas mujeres que se parece a una amiga muy conocida, a una pareja muy conocida, a una familiar muy cercana y que obviamente que es la mamá de mi hijo. Pero ella es celosita, ella atravesaba, pero ahí la llevó como si nada porque otra novia como la mía ni por encargo la encontraría. Se lo lleva a la corriente, le pique y eso no sale. Me dijo, tú usted tampoco. Pero cuando éramos novios a mí nunca me jodía. Yo no sé por qué cambió. Amigos y amiguitas... Estábamos en Nueva York en plena manzana, en Manhattan, dijo un amigo. Y estábamos en el hotel suponiendo que habíamos dejado todo en Colombia que por el celular y todo, cuando nos sorprende a las 5 de la mañana en la habitación donde nosotros estábamos la llamada de... ¿Aló? Y pensamos que... Y era ella preguntando a David a esa hora en Nueva York. Yo dije, uy... ¿Qué tan celosos somos nosotros? Bueno, eso es para cada uno, yo pienso la pregunta. Pero en lo personal, siento que a la medida del aguante de mi mujer. ¿Verdad? Pienso que así de celoso soy. A mí me parece que los boyacos no somos tan celosos. Siempre confiamos en las mujeres que son muy hermosas, muy bellas. Entonces, me parece, sigo con la herencia de los abuelos que no somos tan celosos. Dejamos lo que ellas quieran y confiamos mucho en ellas. Nosotros no somos tan celosos, pero cuando alguien de pronto mira más allá de lo pensado a las personas que están con nosotros, pues ahí sí se nos sale lo boyacos celosos que somos. ¡Otra vez! ¡Requipo de bra! ¡Aé! Y es que ya no es que sea celoso. La carranga es un género musical que trata de ocuparse de todas estas cosas que suceden en la vida, buenas o malas, pero tratarlas de cantar de un tonito muchísimo más jocoso para reírnos de la misma vida y no quedarnos patinando en el mismo lodo, porque cuando uno hace ese tipo de cosas, entonces empieza el rencor, la envidia, en fin. Nosotros quisimos rescatar esas percusiones bonitas del oriente del país que no se usan ahora mucho en las canciones y conservar lo tradicional del requinto, el tiple, que es en lo que nosotros nos hemos amañado últimamente. Este disco se titula Atrevido. Fue grabado por el Grammy latino, por el productor Luis Ángel, el Papa Pastor, de donde se desprenden 12 temas, un rencauche, el resto son composiciones de Efra de Vinifercho. La china que ya tenía se fue para la capital de la rama, porque el rama no quiso regresar. La china que ya tenía se fue para la capital de la rama, porque el rama no quiso regresar. Se va a pasar unos días en la Oval pero también a Refinas en la Marta ciudad. Se va a pasar unos días en la Copa de Bbrandt, Amigos nosotros somos San Miguelito Queremos invitarlos para que escuchen nuestra nueva canción La celosa y todo el álbum atrevido Básicamente por una cosa y es que porque somos los mismos mi hermano Aunque aquí Carranga y haya un arpa del llano Aunque su abuela sea cumbia y la mía un piper rasgado Porque su abuelo y el mío el mismo acordeón picaron Y porque su tierra y la mía Colombia Linda la bautizaron Te lo dice San Miguelito, gracias La pregunta si está celosa, contestó y dijo que no En verdad no está celosa